Hola a todos, primero quiero decirte que esta semana que comienza va dedicada al armenio a la colección de Armenio, que es la que me ha coachado es Caro, nuestra productora divina que la hago y su familia, su prima también, así que voy a tratar de decirlo perfecto porque me han coachado muy bien Quiere decir buenas noches a todos Quiere decir bienvenidos al cantando 2020 Por lo menos esas dos cosas tan buenas, me parecen un idioma súper dulce y la verdad que ya me lo habían pedido pero no quería saberlo ¿Te piden los idiomas de los Reyes? Sí, sí, me piden mucho Y los armenios, los armenios muchísimo ¿Sabes qué me gustaría más? El rosarino básico pero no me sale, es re difícil Eso me lo quería enseñar siempre Olmedo cuando veníamos de las películas del coche y me pensaba, ¿lo cómo hace acá? El rosarino básico, si alguien me lo pudiera decir, es brutal No, te quiero decirte que me lo habían pedido pero era un momento que Armenia no estaba pasando un buen momento y yo le dije, por favor, en un medio no puedo hacer un idioma que alguna vez se toma el chiste o algo con todo respeto Así que la falta de fonética ahora que se calmó un poco Creo que no voy a tener falta porque esta vez estoy conchada por el resto de los niños